Convertirse en una opción turística para las familias de Santo Domingo de los Áchiles y de la región durante el feriado de carnaval es el propósito de Ayuriquín, parroquia rural que posee una amplia riqueza hídrica y natural. Las nueve cascadas del diablo son parte de su atractivo. En este lugar se ultiman detalles para recibir a los visitantes en los días de suerte, explicó Galo Vela, propietario de este espacio. Para ingresar al lugar los turistas deberán pagar el valor de un dólar. Ayuriquín ofrece un lindo paisaje en el cual podemos ver las hermosas cascadas, son nueve cascadas que se encuentran ubicadas en Ayuriquín, parroquia Unión del Tuachi y que vengan a disfrutar en familia, que se conecten con la naturaleza ya que estamos bien organizados turísticamente. En este espacio de recreación familiar se espera recibir a más de 300 personas. Katherine Huilca, promotora de turismo del gobierno parroquial de Ayuriquín, resaltó que estas cascadas, que son preferidas por muchos, constituyen uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia Sáchila. Es un atractivo priorizado a nivel provincial, entonces están las puertas abiertas para los turistas a nivel nacional, para los turistas que vienen de Quito, de Santo Domingo especialmente, que visiten este espacio ya que ya hay la seguridad, la accesibilidad, para que puedan conocer las cascadas y pues disfrutar de la naturaleza, del agua y de la biodiversidad. Vela resaltó que para facilitar el acceso a las tres primeras cascadas se han construido gradas y la proyección a mediano plazo es continuar con esta misma intervención hasta la novena cascada a fin de brindar seguridad a los visitantes. El compromiso es dar una seguridad, un mejor acceso ya que anteriormente era un poco rústico en el cual se hacía el acceso con cabitos, como ustedes pueden ver ya hay las gradas en el cual da una mayor seguridad para que los turistas vengan. Esta es una de las nueve cascadas del diablo pertenecientes a la parroquia rural Ayuriquín. Hasta este punto justamente visitan no solamente familias de Santo Domingo, sino también de Quito y otras ciudades. Para llegar a las cascadas del diablo de Ayuriquín, los visitantes deberán movilizarse hasta el puente de la Unión del Toachi e ingresar a la vía Palo Quemado. Luego deberán avanzar un kilómetro más adelante. Entre la vía Loa Santo Domingo y la vía Palo Quemado existe señal ética para mayor orientación. Van a ingresar a un kilómetro hacia adentro, no se van a perder, hay bastante señal ética, pueden guiarse y pues las cascadas se encuentran justo en la vía que va a Palo Quemado. Como parte de las actividades turísticas que se realizan en la parroquia Ayuriquín, también está el Carnaval de Huaranda, jornada que se vivirá en el recinto La Bolívar este domingo 27 de febrero. Araceli Silva, propietaria de Destilería Silva, explicó que durante dicha celebración se rescatará la herencia cultural del original Carnaval Huarandeño y se demostrará la elaboración del aguardiente y los derivados de la caña de azúcar. Tendremos concurso de coplas, carnavaleras, originales de Huaranda, también estará presente la Asociación de Bolivarenses de aquí de la provincia, también conoceremos un poco el proceso de elaboración del aguardiente de caña y sus derivados también. Desde el sábado 26 de febrero hasta el martes 1 de marzo, también se realizarán recorridos con chivas turísticas por los principales emprendimientos de la parroquia, en los cuales se harán demostraciones de la elaboración de los derivados de la leche y de otros productos. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Jennifer Ramón, Saracay Noticias.